Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Si hablamos de escritores peruanos que hicieron historia en la literatura, sin duda no nos debemos de olvidar del gran poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Más allá de la vida y de la muerte, con la simple apreciación del título, podemos imaginarnos miles de acontecimientos. Así que hoy conoceremos juntos, más a profundidad sobre dicho cuento y algunas relaciones que tenía con César Vallejo. Comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza, nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892. Colminó sus estudios en 1915 en el Colegio San Nicolás, en Huamachuco. Vallejo en su vida tuvo que pasar por situaciones difíciles en cuanto a ser un profesional. Carecía de recursos económicos que pudieran solventar gastos que él necesitaba para mantenerse estudiando. Después de terminar sus estudios en Huamachuco, viaja a Trujillo para poder inscribirse en la UNET, en la Facultad de Filosofía y Letras. Vallejo tenía la esperanza de poder encontrar algún trabajo que le ayude a solventar sus estudios y estancia en dicha tierra, que no era la suya. Lo hizo y consiguió trabajo y hasta pudo llegar a ser profesor del Colegio San Juan. Dos años después, logra obtener su título de bachiller debido a su tesis El Romanticismo en la Poesía Castellana. Estudió, trabajó y no se rindió. Nos damos cuenta que a lo largo de su vida perseveró y luchó mucho para poder obtener todo lo que se proponía. Esa fue una de las razones por la cual llegó a ser una persona respetada por su persistencia y esa fuerza de voluntad de querer ser alguien mejor. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currionero. Su madre era una mujer modesta que se dedicaba mayormente a los quehaceres de la casa y a la supervisión de sus hijos. Una persona generosa, bondadosa y sacrificada. La familia estaba conformada por 11 hermanos y el menor de ellos, César. La vida de Vallejo giraba en torno a su familia. Aquella que era tan numerosa pero que Vallejo no lo sentía de esa manera. Su perspectiva sin duda era la de un hogar tan cálido y reconfortante que lograba formar con todos sus reunidos. Estas relaciones familiares que tenía sin duda le han ayudado a crecer y fortalecerse, no solo como persona sino como escritor, ya que indirectamente desde muy pequeño se podía ver cómo se aficionaba por esta maravillosa profesión. Más allá de la vida y de la muerte, un relato muy profundo donde Vallejo se expresa de una manera que se sentía culpable y triste, principalmente por no estar en sus últimos alientos de vida de su madre. Como la pena lo comía hasta creer encontrarla viva, es algo difícil de entender y de creer por lo que pasa Vallejo en su viaje a su tierra natal. Los sucesos paranormales y sobrenaturales que ocurren durante su trayecto, los recuerdos de su hogar y de su madre mientras visitaba su casa en Santiago. Hasta ocurrir en un hecho extraño, descubre una mancha de sangre en su rostro. Asustado y confundido, sus pechos invaden de terror al no buscar explicación a la sangre en su rostro. El narrador no concibe que tal hecho extraño le haya sucedido, atribuyéndolo como un error de visión. La casa representa el regreso al útero materno y a la infancia y el encuentro con ella. Al visitar su tumba y encontrarla recibiendo, decide regresar a su hogar maternal. Los recuerdos de su madre la hicieron resucitar en su imaginación. Él no quería aceptar su muerte. En el relato, él siempre resalta lo que significaba para él su madre. Tal vez es por ello que él, su sufrimiento de recordar siempre a su madre la hizo materializarse delante de él. La duda del narrador ante un acontecimiento extraño es una característica de lo fantástico. Es evidente lo que el doctor nos trata de mostrar. Los sucesos que vivió el personaje tras su regreso a Santiago. Las nostalgia y pena que sentía en su regreso. Algo fantasmal y sobrenatural. Cómo la pena de un hijo recordar a su madre muerta llega a tan punto que es inexplicable lo que sucede. Ver lo difícil y triste que es recordar a un ser querido. Ese difícil momento de no tenerla viva a nuestro lado. Es un sentimiento triste y sobre todo melancólico. Al recordar cada momento compartido a su lado. Muestra el querer a una madre, pues una a pesar que ya se ha muerto, siempre estará presente en el corazón de quien la recuerda. La narrativa de Vallejo en este cuento nos conduce a ciertos dilemas. Que sin duda nos ponen confusión sobre el verdadero significado de su forma de expresar algunos acontecimientos. Dado que el núcleo argumental del relato gira en torno a la progresión del fallecimiento de la madre del protagonista, este transmite dolor y sufrimiento humano. Una inmensa melancolía. Sin embargo, la narración cambia y la muerte se traslada al hijo. Ante esta aparente contradicción, el lector podría preguntarse ¿qué personaje perece? Además, no es probable que sea crucial determinar la identidad del difunto. Reconocer en el personaje literario cierto rasgo característico del cuento fantástico. La incertidumbre, en lugar de especular o decir con veracidad si es el hijo o la mamá quien muere, es el dilema. Esto se debe a que Vallejo debe hacer que el lector se cuestione la frontera entre lo real y su punto de ruptura, o lo irreal como algo que desafía toda explicación. Influencia de la madre en el cuento de César Vallejo La madre para cualquier persona representa algo valioso, ya que es la causante de un sentimiento natural y recíproco. En el cuento, Más allá de la vida y de la muerte, Vallejo resalta la importancia de la madre, como el papel femenino es un factor imprescindible en la continuidad de la vida de una persona, ya que la misma es proveedora de distintas emociones, por eso era comparada con un bálsamo debido a su energía positiva que deslumbraba. La madre de Vallejo juega un rol muy importante en este cuento, ya que refleja un sentimiento de tristeza, melancolía y sobre todo de ausencia. Así es como lo deja entender Vallejo. Ese dolor de perder a un ser querido y saber que nunca más podrá reunirte con éste, sin duda es algo que resalta en La vida más allá de la muerte. La vida más allá de la muerte.